¿Te has imaginado alguna vez cómo sería tu vida sin electricidad? Hoy en hazte la lista, vamos a imaginarlo. Sin un refrigerador para mantener los alimentos frescos, ya te puedes ir acostumbrando a comprar la comida al día y a olvidarte de los congelados. O eso, o tomar ejemplo de nuestras abuelas y construirte una fresquera en la pared norte de la casa. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en cualquier oficina cuando no funciona internet? ¡Ay, pánico! ¡Que no trabaja nadie! Y es que sin electricidad las oficinas actuales se paralizarían. Imagínate, ni fotocopias, ni ordenadores, ni máquina de café. Y lo peor de todo, sin ver vídeos, hazte la lista. ¡Horrible! Imagina por un momento que ya no tienes teléfono móvil. ¿Qué pasaría cuando no pudieras acudir a una cita y necesitases avisar a la otra persona? Sin teléfono viviríamos de forma permanente en una novela de Agatha Christie, en la que las noticias llegan por correo ordinario con una semana de retraso. Ante la falta de luz, las actividades nocturnas se reducirían al mínimo. Y puede que nos acabas ocurriendo como en la Edad Media. Aparte de la falta de visibilidad, los incendios accidentales eran de lo más habitual. Normal, la única luz de la que disfrutaban era la de las velas o alguna que otra antorcha resinosa. Malas noticias para los cinéfilos. Sin proyecciones digitales, para disfrutar de una película tendríamos que girar la manivela del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Pero teniendo en cuenta que la comedia más elaborada de esa época era El regador regado, me temo que el exigente espectador del 2016 optaría por adaptar Juego de Tronos al teatro. Parece de locos que en el siglo XVIII solo hicieran la colada una vez al mes, pues te comunicamos que si nos quedásemos en lavadora, tendríamos que ir hasta el río o canal más cercano para frotar todas las prendas de jabón sobre una piedra. Y mucho ojito con la ropa blanca, esa necesitaría tres lavados. La parte más dura. Sin calefacción, los inviernos volverían a ser motivo de alarma en todos los hogares, aunque siempre podríamos volver a usar el calentador de cama que empleaban en la Edad Media, un utensilio de cobre que al guardar brasas en su interior eliminaba el frío y la humedad de las camas. ¿Para qué queremos más? Como has podido comprobar, la falta de electricidad ocasionaría problemas más graves que el de quedarte sin wifi un día de fiesta. ¿Y tú? ¿Qué echarías de menos?